Continuamos con otras informaciones aquí en Revista 110, vamos a ver lo que tenemos para ustedes en términos de información, pero vamos a comenzar con lo que nos manda a decir oportunamente la Superintendencia de Bancos. Aclara que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre débito a una cuenta bancaria en caso de que una entidad realice retiros de fondos sin la autorización del titular de la cuenta, es decir, en ausencia de una autorización contractual previa, el usuario tiene el derecho a interponer una reclamación y exigir la devolución de los fondos retirados. La Superintendencia de Bancos explicó que las entidades de intermediación financiera no pueden realizar débitos a una cuenta si su titular no los ha autorizado. Aclaró que esto no supone que una entidad esté impedida de aplicar débitos automáticos, sino que puede hacerlo únicamente si tiene la autorización del titular de la cuenta. Estas autorizaciones se formalizan de manera contractual, es decir, mediante un acuerdo firmado entre las partes en el que se especifica que el banco podrá hacer débitos de una cuenta específica para un fin en particular, por ejemplo, para el pago de la cuota mensual de un préstamo. En caso de que una entidad no observe estos criterios y realice retiros de fondos sin la autorización del titular de la cuenta, dígase en ausencia de una autorización contractual previa, el usuario tiene el derecho a interponer una reclamación y exigir la devolución de los fondos retirados. La superintendencia de bancos hace las aclaraciones luego de que la Suprema Corte de Justicia diera a conocer la sentencia asociada a una devolución de valores depositados por error en una cuenta bancaria. En la pieza, la Alta Corte estableció su criterio de que constituye una falta atribuible al banco la realización del débito a la cuenta de ahorros cuyo titular es el demandante sin participación del cuentaviente. La superintendencia precisa que esto no obstaculiza la posibilidad de que el titular de la cuenta autorice débitos de manera contractual. Es importante aclarar que la decisión de la Suprema Corte de Justicia expresada en la sentencia, así como los argumentos que la motivan, se producen en el marco de una demanda en que los débitos son requeridos por el empleador del demandante bajo el alegato de que se realizó la transferencia por error, afirma el organismo supervisor. Añade que circunstancias de esta naturaleza son muy distintas a los escenarios en los que contractualmente se ha estipulado la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera realicen débitos para solventar obligaciones de pago a los usuarios frente a la entidad. Aquí vamos sobre la sentencia. La Suprema Corte de Justicia dio a conocer la decisión 0961-2021 que falla el recurso de casación en coado contra la decisión 494-2015 dictada por la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 25 de junio del 2015, confirmando una sentencia de primer grado emitida al respecto. En esta pieza, la Suprema Corte de Justicia se refiere a una demanda basada en una solicitud de devolución de valores y reparación de daños y perjuicios interpuesta por un usuario en contra de una entidad de intermediación financiera. El usuario había recibido los fondos de su empleador por error y por solicitud del mismo empleador, el banco procedió a retirar las sumas y devolverlas a la cuenta de origen. El usuario alega que la entidad de intermediación financiera retiró los fondos depositados por error sin autorización, mientras la entidad alega que el retiro le fue ordenado por el depositante o dueño del dinero. La demanda del usuario fue rechazada en primer grado y esta decisión fue ratificada posteriormente en apelación. La sentencia de apelación ratificó la decisión de primer grado, estableciendo el criterio de que no es costumbre ni práctica bancaria que al depositarse valores en una cuenta que no es la correcta, se solicite autorización del titular de la cuenta beneficiaria de manera errónea para subsanar el hecho. Esto es de la superintendencia de bancos, pero además de ser un compromiso de divulgar esta información nos sirve de manera muy ilustrativa y nos recuerda mucho a un amigo nuestro que le gusta echar ciertos pleitos. Bien, ¿cómo fue que la Suprema Corte de Justicia dijo algo, emitió una sentencia que todo el mundo dice, ahora sí es verdad, los bancos no nos pueden sacar el dinero de la cuenta sin autorización? Pues resulta que todo eso vino por un empleado al cual por error se le depositó dinero. El empleado parece ser que quiso alzarse con el santo y la limosna con un dinero que vio en su cuenta y creyó que podía disponer de él y el empleador pidió al banco que retirara esos fondos y que lo depositaran en la cuenta en que debieron haberse depositados originalmente. Entonces, esa persona se sintió agraviada porque contaba con un dinero que no era de él y que apareció en su cuenta. En vez de aponerse a averiguar, lo que hizo fue que dijo, el banco no tiene derecho a quitarme dinero sin autorización mía. Eso fue lo que pasó. Mira, lo que pasa es que aquí no les gusta dar a conocer el origen de las cosas. Mientras aquí se esté usando un lenguaje propio de cada segmento de la economía o de la sociedad, de cualquier cosa, nosotros vamos a tener problemas. El usuario, el depositario, el qué sé yo qué, retrata exactamente lo siguiente. Los bancos, el Estado le autoriza a que reciban depósitos, que reciban dinero ajeno. La función del banco es dos cosas, guardar dinero, pagar intereses por ese dinero o prestar dinero que es ese mismo dinero que se presta. Sí. ¿Verdad? Claro. Eso es la función del banco. El banco no tiene que hacer más nada. Te presto o te recibo tu dinero para guardártelo y te pago. Siempre lo que pago es menos del valor por el que presto. Bien. Son dos entes, el cliente y el banco. En este caso hay tres, que es el cliente, el banco y el patrón del empleado. Hay empresas que le depositan el sueldo en bancos, que no te dan un sobre ni te dan un cheque, sino que te dan una tarjeta de retiro de ese dinero. Eso es lo que hay que decir primero. Ahora, ¿qué parece que pasó ahí? El patrono le colocó a su empleado un dinero por error. El empleado cree que se sacó el premio. Eso fue. Cree que se sacó el premio y quería disponer. El banco corrigió el error. Lo corrigió sencillamente. Ese dinero, yo me equivoqué o el patrón no se equivocó. Pero tuyo no es. Eso fue lo que pasó. Y lo pusieron en el lugar que tenía que ir, que era la cuenta del que lo depositó, que fue el patrón. Ya se acabó. Ahora, se buscó un abogado habilidoso. Dice, ah, pero aquí tenemos un caso. Lo conquistaron los cuartos. Y el fallo de la Suprema o el fallo que han dado no es que los bancos no pueden hacer eso. Porque cuando tú abres una cuenta de tarde, óyeme, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, tú autorizas al banco a hacer los descuentos sin hablar, sin comunicártelo. Es decir, que si tú tienes un préstamo en un banco y tienes cuarto en una tarjeta, ellos pueden, cuando se vence el préstamo, coger los cuartos de ahí y abonártelo al préstamo. Sin decirte, lo que dice la Suprema, lo Suprema lo que dice es que en lo adelante hay que decirle al cliente que le van a sacar los cuartos de la... Claro. ¿Por qué? Porque si tú no llevas cuenta y tú tienes una cuenta corriente, puede ser que tú hagas un cheque contando con esos cuartos y resulta que esos cuartos, el banco los retiró. Es decir, que el banco no cometió ninguna... Ahora, ¿qué le dijeron a los bancos? Ustedes tienen que en lo adelante decir cuando van a debitar una cuenta. Eso es todo. Ahora, el que ya los bancos no pueden descontar, no es verdad, porque cuando tú abres una cuenta, tú le firmas al banco una cartita que tú no lees nunca. Ajá. Autorizando esos descuentos. Que siempre que cualquier préstamo, obligación que tú tengas con ese banco, ellos, es más y lo dicen, sin previo aviso, pueden recibir el dinero. Sí, es el cargo por manejo de cuentas. No, y por préstamo, por cualquier cosa. Sí, por préstamo y todas esas cosas, sí. Pero hay gente que no entiende. Esa gente que usted ve diciendo por ahí, ay, que en tal banco me vaciaron la cuenta. Esas son personas que no han entendido de qué dentro de lo que ellos firmaron fue aceptaron unas condiciones que no fueron ni siquiera con un monto fijo, sino que en algunos casos son tarifas revisables del banco. Lo que costaba 60 pesos, que era el mantenimiento de una cuenta de ahorro en un banco, que todos los meses agarraban y le quitaban 60 pesos menos de lo que usted tiene en balance por manejo de cuentas. Muévala o no. Entonces, se le junta una cantidad y ahí le cuadra la cosa. Además, hay otra que debe haber por ahí, alguna demanda a un banco. Si tú vas a un banco para que te financien un carro o una vivienda y tú te sientas con el oficial y le dices, yo tengo este préstamo aprobado, ¿cuál es mi cuota? Dice, esa casa va a pagar 22 mil pesos mensuales. De pagar de cuota al banco, usted va a pagar 10 años, 22 mil pesos mensuales. Perfectamente. Pero hay una eléctrica chiquita que dice que en caso de que los intereses se alteren, cuando tú vienes a ver, el banco te dé cuenta 30 mil pesos mensuales. Dice, ¿y por qué? Por eso que tú ves que los bancos promueven interés fijo durante 5 años. Eso es, claro. Porque tú firmas. Tú no puedes firmar. O sea, el contrato puede tener que la cuota, una cuota que después puede verse muy por encima de eso, por eso, por la revisión de los intereses. Pero seguro, tú lo firmas, porque el banco, a nombre de que protege dinero ajeno, puede hacer muchas cosas. El banco es un pachá. Tú oyes, ¿por qué? Porque el dinero no es del banco. El dinero es del ahorrante, del otro que va y guarda su cuarto ahí. Pero ahora, ¿usted quiere una arbitrariedad más grande, doctor, que la tabla de amortización? ¿Usted ha visto una tabla de amortización? Sí, yo lo he visto, pero tú la firmas. Sí, pero uno la firma porque la necesita y además su plan es ese. Bueno, esto se llama contrato solidario. Ajá. Yo firmo lo que dice ahí, porque lo necesita. Sí, que dice que al principio usted paga más intereses que capital. Yo te pongo ahí lo que estábamos hablando antes con Melvin, el tema de los fondos de pensiones. Una cosa es tener razón, una cosa es tener derecho y otra cosa es tener necesidad. Tú tienes un muchacho, dos meses de nacido, lo que tú más quieres es tu hijo y empieza a convulsionar en tu casa. Tú coges a tu muchacho y lo metes en una emergencia. Aparece una enfermera que te dice, ¿usted tiene seguro? Y entonces tú le dices, mire señora, los genitales de su mamá, bájemele la fiebre al muchacho y después hablamos del seguro o de quién va a pagar. Ese es el problema. Los fondos de pensiones, ¿de quiénes son? Del ahorrante, del empleado, del dueño, del dueño. Ahora, por el hecho de que hay una crisis, ¿hay que devolverlo? Sí, pero hay que hacer modificar la ley. Hay que modificar la ley. ¿Qué hay que decirle al legislador? Que tú lo necesitas porque es tuyo, pero esas no fueron las condiciones en que se creó la ley. La ley se creó que del sueldo te iban a quitar un pedacito y que algún día tú ibas a usarla, pero no lo podía usar. Y punto. Cuando aprobaron esa ley, nadie se opuso. Aprobaron su ley, cogieron su cuarto. Ni siquiera algo que es demoledora la respuesta es que cuando tú vayas a cobrar tu dinero, tú lo que vas a cobrar un día es un 15% de esos cuartos porque no van a tener el mismo poder adquisitivo. No, no, va a ser una proporción muy mínima. Un 20% de lo que fue el sueldo. ¿Qué es lo que yo haría? Yo entrego la totalidad. Entregaría la totalidad y que cada quien ahorre su vaina y se la bandee solo. ¿Qué problema hay? Que ese dinero no existe porque las AR, el fondo de pensiones prestó ese dinero más para adelante. Lo utilizaron para poder lograr la rentabilidad de las pensiones, tuvieron que hacer inversiones con ese dinero. A veces yo digo, ¿y por qué no compraron Catalina con eso? ¿Por qué no compraron Catalina? Debieron haberlo hecho. ¿Eh? Sí, porque usted ve la cartera de inversión a veces, cómo se reparte. Porque si tú le dices. Las acciones, casi si esos fondos de pensiones se invierten mucho en energía. No, lo que tiene que decirle es lo siguiente. Mire, cuando usted comenzó a depositar, un plátano valía un peso. Cuando usted está viejito o se muere, el plátano vale 50 pesos. Por tanto, tenemos que ponerlo a ganar para que ese dinero se convierta un peso en 50 pesos. ¿Qué es lo mejor? O ponerlo en un negocio que deje cuarto. Que Catalina sea del pueblo. Porque si tú le dices a Melvin ahora mismo, mira, no te podemos devolver por una razón muy sencilla. Tú compraste acciones en Catalina. Sí. Ya. Tú eres duro. Doctor, yo soy accionista de Eje Jaina y de Eje Itabo. ¿Eh? Accionista de las Eje Jaina, Eje Itabo y un par de cosas más. Porque yo recibo todos los meses lo que es la forma en que se está invirtiendo. Un detalle de la AFP en la cual dice cómo, en qué títulos de valores, en qué bonos, qué se compró en bonos con el dinero que se está recaudando por mi pensión. Pero no es que yo sea accionista. Simplemente que la AFP tomó ese dinero para meterlo ahí y obtener una rentabilidad. ¿Dónde fue que lo metió? No, en los sectores que está metido, está en Eje Jaina, Eje Itabo, esas empresas que se capitalizan entre otras, que de otra naturaleza, que se capitalizan en base a la emisión de bonos y las AFP son que lo compran. Eso es lo que pasa. Es que hay muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, aquí en los 90 quebraron muchísimos bancos. El Estado tuvo que asumir esa pérdida. A principio, en el 2003, quebraron dos o tres bancos grandes que menearon la economía. Si el Estado es responsable, yo me pregunto, ¿por qué el Banco de Reserva no asumió esos bancos? Ciertamente. ¿Por qué no lo asumió? ¿Salía a tamaño económico hacerlo así? Ah, porque había que favorecer a otros bancos entregándole eso. Vamos a una pausa que llegó. Vamos a una pausa que llegó Feli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!